Vuela todo lo que puedas, vuela todo lo que puedas, el cielo está despejado, por favor no te detengas, yo echaré fuego al pasado, yo estuve ya en el cielo, ahora descendí al infierno, bien largo es mi desvelo, me diste dulce, luego veneno, vuela, vuela y vuela, para eso son las alas, me aferro al alma en las malas, no me quemo en la candela, por mí no te preocupes, seguiré solo mi camino, estoy expiando las culpas, ahogándome en un mar de vino, si no vuelas hoy, vuela pronto mañana, en el infierno estoy, dispuesto a acabar mis penas, poema, vuela todo lo que puedas, autor, Pedro Moreno Mora, Santiago de Cali, 13 de noviembre de 2018.